Dice... mito. ¿Qué es un mito? ¿Te lo sabes o no? ¿Qué es? Vale. Que está muy bien que te lo sepa de memoria. Está muy bien que tú sepas que un mito es una narración de hechos imaginarios, es decir, no son reales, jamás son reales, protagonizados. Por dioses y héroes. Para explicar los enigmas del mundo. A ver, esta definición está de escándalo. Ahora vas tú y me la explicas. Una forma de explicarla es poniendo un ejemplo. ¿Te sabes algún mito o no? A trabajar. ¿Te sabes algún mito? ¿Te sabes algún mito? No, sabes la definición, sabes las palabras, pero tienes que saber explicarlo. Venga. Un mito. ¿Quién? Thor, cuéntamelo. Es el rey del trueno. Es el dios del trueno. Cuando se cabreaba, se pegaba con su martillo a las nubes. Entonces, igual que hacían los griegos, los nórdicos, los que vivían por Dinamarca, los que es Noruega, Suecia y todos los países de ahí arriba, como no sabían de dónde venían los rayos y no lo podían explicar, nosotros ahora lo sabemos. ¿Sí o no? ¿De dónde vienen los rayos? De la voz. No, no, mentira. Los rayos van del suelo a la nube. No os equivoquéis. Sí, la luz con los positivos, con las cosas positivas negativas. O el manu me explico que desde que... A parte de la bota. Un rayo hasta que suena, estos segundos son los kilómetros que hay en el tiempo. ¿Sí? No, pues los rayos no van de arriba a abajo, van de abajo a arriba. Para empezar. Luego. La partícula positiva se junta con las negativas y produce impacto. Y hace contacto. Vale. Nosotros sabemos por qué son. Si sabemos por qué son, podemos predecir si iba a haber rayos y nos podemos proteger. Pero ellos no sabían cuándo iba a haber rayos. Entonces dijeron, bueno, ¿eh? ¿Qué nos inventamos? Y se empezaron a inventar gente que tuviera que hacer cosas que los seres humanos normales no podían hacer. ¿Vale? Y esos eran los dioses. Que los dioses tienen cualidades extraordinarias. Por ejemplo, Thor, que ya que estamos el dios del trueno. Y de ahí viene Thursday, que es el jueves, el día de Thor. ¿Vale? Hoy que es jueves, ¿no? Pues es el día de Thor. ¿Todo el jueves? Sí. En inglés. Aquí es jueves, que es el día de Júpiter. Thursday. Hoy es el día de Thor. ¿Y cómo es eso? ¿El mundioso? Mira. Es que el dios... Como no sabían, se pensaron. Pues hay un dios que cuando se enfada, da con su martillo. Jolnir. Pfff. Y hace rayos. Entonces, ya sabían por qué. Y con eso se conformaban. ¿Y por qué hay rayos? Porque el dios ha enfadado, que yo. Mala suerte. Hoy la ha pillado, se ha levantado con el pie izquierdo. ¿Y por qué hay rayos de los ángeles que están llorando? ¿Otros dioses y otros mitos? Zeus. Hércules. Hércules, no. Hércules es un héroe. ¿Vale? Es un semi-dios. Los héroes se distinguen, según dice aquí, por su fuerza y valentía. Corre. ¿Has terminado? Porque no te ha dado la gana. Porque has estado perdiendo el tiempo hablando con Mojave. Entre otras cosas. Venga, corre. No eran dioses, no tenían superpoderes, pero de algún modo eran capaces de superar sus debilidades humanas. Y llegara a ser, no dioses, pero sí semidioses. ¿Vale? ¿Semidios y dioses? Hércules. Hércules. Más dioses. Más dioses. Ateneos. ¿Venus? La diosa de la belleza. La diosa de la belleza. No me acuerdo. Marte, sí, era el dios de la guerra. Y Ares era el dios de la guerra griego. Y Marte era el latín. Entonces, lo que tenían era como un montón de dioses y cada uno por una cosa. Por ejemplo, ¿cuál era el dios del vino? ¿Cómo? Jeje, jeje. ¿Cómo se hiciste el dios del vino? El dios de la fiesta. Mi padre fue como uno de mis padres. ¡Vaco! Ese era vaco. De ahí viene la palabra vacanal. Una vacanal es una fiesta... ¡Ah! A tope. Entonces, lo que hacían eran los griegos y los romanos, se creaban un dios para cada cosa, que los protegía. Y si tenían... ¿Vamos a una fiesta? Pues le hacían una ofrenda vaco. Jesús es súper interesante como figura. Sí, es un dios. Pero es un dios humano. Es una mezcla entre héroe y... No, a ver. Según dicen los cristianos... Jesucristo es dios. Por lo tanto, es un dios, pero también es humano. Entonces, es un poco un héroe. ¿Vamos a un héroe? Sí. Pero él tiene mortalidad. ¿Cómo? Él tiene mortalidad. Jesucristo. Cuando resucitó, se ha convertido en dios, dios. Y ya no tiene ni cuerpo humano. El poseidón también es un rey. Es un dios. Un dios. El dios del mar. Entonces, cuando hacía viento y más, es que el poseidón estaba enfadado. ¿Lo de la manta esa que es de Jesús? Sí. ¿No hay una manta? Sí, José. ¿Ah? ¿Ahí está? ¿Eso cómo se sabe que es suyo? ¿Eso no se sabe que es una manta de...? No se sabe y no es suyo. Lo analizaron y no es suyo. ¿Perdón? De hecho, Jesucristo... ¿Le hicieron una fábrica y no lo hicieron? Jesucristo es... No, no es que lo diga yo. Eh, no se sabe si existió o no. Y si existió, es una idealización de una persona. Que nadie, nadie, tocando a alguien lo levanta de la tumba. Ni nadie convierte el agua en vino. Nadie. Ni el pan en... Ni el pan en su cuerpo, ni el vino. Bueno, estoy aquí, aquí... Ra, Orisis, Toto. Osiris. Esos eran los egipcios. Osiris, Orosí, Asís, Isis y Oros. Apolo. Esos eran los... Los egipcios estaban regulados nada más de la cabeza. Y no será el dios de la cabeza. El caso es que un dios... Lo que hace es... O un dios. O un... Si un dios mitológico. Pero vamos, la Biblia es un libro mitológico. Un libro de mitos. Nadie se cree... Nadie en sus sanos juicios... Si el que se lo crea es que está loco, lo estoy diciendo... Se puede creer que hubo un diluvio, que el barque... Es un mito para explicar algo. Pero no es verdad. Es una historia. Una historia muy bonita. Si la cuentas bien. Pero ya está. No te lo puedes creer. Yo creo que Dios es muy importante para los cristianos. Es para los cristianos. Por los cristianos. Vale. A la de religión, ¿no? Bueno, ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Marte, Juno, un satélite. No, un asteroide. No me acuerdo. A lo que iba. A lo que iba. A lo que iba. ¿Quiénes son... Y también representaban valores. ¿Vale? Valores como la... La valentía, la fuerza. Cosas admirables. ¿Vale? ¿Quiénes son ahora los dioses? ¿Eh? Cristiano Ronaldo es un semidios. ¿Por qué os reís? Es un semidios. Es una persona humana que tiene una serie de características pero que la televisión y los medios de comunicación lo tratan como si fuera un semidios. Como si fuera una persona especial. O elegido, ¿no? Es un elegido porque lo único que hace es darle pato a una pelota. Lo siento. Lo hará muy bien pero es solo lo que hace. Entonces, ¿quién crea a los dioses ahora? Nosotros. Los medios de comunicación y nos lo meten en la cabeza. Nos crean imágenes de perfección que son falsas. Imágenes de perfección falsas. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo mea y caga. ¿Habéis escuchado que alguna vez Cristiano Ronaldo haga algo mal? ¿A que no? Es súper guapo juega súper bien al fútbol y es súper buena persona. Menos más. Son semidioses creados por los medios de comunicación. Imágenes. Sí son seres artificiales. ¿Otro ser artificial? Las modelos. Son seres que existen y que son así. Sí. Supuestamente es el ideal de perfección que nos quieren vender. Bueno, pues ninguna mujer es así. Todas las fotos que vais de modelo están retocadas. ¿Vale? Sí. Todas están retocadas. Tú la ves con la mañana despertando. Entonces, no os podéis creer. Son mitos. Son cosas muy bonitas, entre comillas, que venden un ideal de perfección que no existe. No existe. Nadie es perfecto. O todo el mundo es perfecto. Yo soy perfecto. Sí, sí. Yo soy perfecto. Perdón que te lo diga. Yo me dijiste que no era perfecto. Soy ingeniero. Soy perfecto. Ya está. ¿Qué más? Aurín. Son chicos súper guapos, que dan tan súper bien, que no sé qué. Y tú crees en ellos. Tú crees en ellos. Pero no hay diferencia entre como los griegos y los romanos trataban a sus dioses y como tú adoras a Aurín. Tú eres una fan. Y fan viene de fanático. Soy fanático. Y eso no es bueno. Todo el mundo es igual. Todo el mundo merece el mismo respeto. Vamos, digo yo. Y ellos no son más que nadie. Pero a ellos les interesa que haya gente que crea en ellos. ¿Por qué? Ya está. Yo nunca he escuchado la palabra Aurín. Mejor. Mejor, mejor. Mejor. Bueno, pues la idea de chica, delgada, perfecta, rubita, que está siempre pintada y eso, eso es un mito. Eso no existe. ¿Vale? No existe. Te lo venden. Os lo venden y os lo tragáis. Es una farsa. Sí, es una farsa. Lo que existe son personas normales con cuerpos normales que hacen cosas normales y que tienen defectos y virtudes. Y todo el mundo tiene virtudes. Bueno, yo conozco dos o tres que poquillas tienen. ¿Qué? No, ya he terminado. Creo. Creo, ¿no? Mito. Aquí habla de los mitos. Esos inmortales. Ah, sí. Lo que me faltaba. Hay una serie de mitos que nos quieren, os quieren, no, a mí no me, yo no me lo trago. El súper deportista, súper perfecto, eso no existe. ¿Vale? Solo juega al fútbol, es una cosa que hace muy bien, pero ya está. El resto de las cosas la hará como el resto de los mortales. ¿Vale? Pero se centran en una cosa que hace bien y lo suben a los altares como si fueran dioses. No son personas. Bájalos. Pon. Y lo malo es que los deportistas mismos se lo creen. Justin Bieber es un semidiós. Sí. O por lo que había. Ninguno de mis clases lleva. Entonces, es un semidiós, pero como es un ser humano, realmente comete errores y está cometiendo errores y no pasa nada. No pasa nada hasta que lo coja yo. Lo coja yo le voy a dar fuerte y flojo. Y niño, mmm, estate quieto y ponte a estudiar. No. Yo estoy en inglés. Yo creo que él no va a estudiar a la carrera. ¿Quiénes representan los valores que antes representaban los dioses y los héroes para los niños? ¿Quiénes? Aparte de Cristiano, Orlando y toda esa gente. ¿Cómo? ¿Quiénes representan a los héroes y a los dioses? Los representantes. No. Los de la... Ahora... 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 ¿Quiénes son los héroes? Nadie. No. Eh... Casillas. Superman. 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 Batman. Flash. ¿Quiénes pide el nombre? Flash. Es esa idea. Ah, pero... Ah, pero... Son como los dioses. Creemos en Superman, pero no creemos en Dios, ¿no? Yo creo más en Superman que en Dios. Tienen... Tienen... Cualidades extraordinarias, son fuertes y son valientes. Y representan unos ideales que a lo mejor un mortal común no puede. ¿Cuáles son esos ideales? ¿Qué hace Superman? ¿Qué hace? Tú... Tú... Alguien en su sano juicio ayudará a los demás. Básicamente, Batman también. Batman... Es que tiene ese puntito. Batman... Lo que lo diferencia del resto es que él usa la misma herramienta que usan los malos. Pero no se convierte en ellos. Si tú... No, no tiene superpoderes, pero sí usa el miedo para causar miedo. Y hace daño a los que le causan daño. Y eso entre los superhéroes da mucho miedo. Sí, porque un superhéroe tiene que ser el mejor. No es malo nunca. No es malo. Y Batman juega con las dos... Sí, es malo. Bueno, es malo. Es decir, ¿está justificado pegarle un malo? No. Sí. Para Batman, sí. Para Batman, si tienes que matarlo, lo mata. Y punto. ¿Hay una peli en el que Batman... ¿Eh? Sí, claro que tiene sentimiento. Es humano. Pero un poco como Jesucristo. Jesucristo tiene una parte humana y una parte... No. Una parte divina. Entonces esas dos partes se enfrentan. Y Batman, por un lado, es humano. Y le duele. Pero por otra parte, ve que es la única manera de ayudar. Entonces a los malos y darle fuerte y flojo. ¿Pero que le duele ser humano? Sí. Ser humano duele. A Batman le duele cuando le pegan. A Superman no le duele. Superman es súper guay, es súper perfecto. No, a Batman no. Batman es igual que nosotros. Le duele lo mismo que a nosotros. Vamos a ver. Pensad por un momento. ¿Qué haría? Pero poneros en la realidad. ¿Vale? Imaginaros que de pronto os levantáis y tenéis los poderes de Superman. ¿Qué es lo primero que haríais? Cargarme el sitio. Yo voy a volar. ¿Cómo? Cargarme el sitio donde esté. ¿Por qué? Porque yo lo cargo. Volar. 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 Y si veo un coche volando o loco. Volar. Con un coche vuelan. No, pero si un marido no tira para el cielo. Matar a mi tutora. ¿Veis? ¿Veis? No. Es que es mala leche. No es lo que lo hace especiales. ¿Qué? Ayuda a los que le pasan algo o algo. Yo haría eso también. No, no lo habéis dicho lo primero. Lo que se vuelve un coche volando y va a caer encima de alguien y va a caer encima de alguien y va a caer encima de alguien. Lo que distingue a los superhéroes no son los superpoderes. Es que ayudan a los demás. Usan lo que tienen para ayudar a los demás. Y esto es lo que lo hace super. No se supe a las paredes. Muy bien. Pero imaginaros que le dan que le toca ser Superman a uno cualquiera de la calle. ¿Creéis que no se iban a poner a irse a un banco y sacar todo el dinero que pudieran? ¿Tú no? ¿Tú sí? ¿Tú lo harías? Irte a un banco y sacar todo el dinero y gastártelo. Y vivir la vida padre. No tienes que trabajar. Irte a la casa de Cristiano Ronaldo y robarle a él. ¡Cristiano! ¡Oy! ¡Adiós! Se va a pasar.